Hello my people, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Belle y les cuento, les cuento que hoy vengo con la voz Kits porque ustedes me lo pidieron, aquí estoy para cumplirles. Los ganadores de la voz Kits cantan un popurrí de sus canciones. Final Antena 2019. Antes de comenzar a escucharlo, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la buena vibra, por la buena energía, por los mensajes que me envían tanto por acá como por Instagram y las personas que se están suscribiendo al canal y me están suscribiendo en Instagram. Muchas gracias por todo el amor, el cariño y el apoyo que nos pueden hacer. Muchísimas gracias. También quería decirles y recordarles que la gratitud nunca está de más. Al contrario, es hermoso ser agradecido. Anexándole a esto, quiero contarles que estoy haciendo Twitch en las noches. Por ahora, todas las noches. En la parte de abajo de la descripción del video están los links que le llevan directamente a la plataforma. Stream en vivo para ver películas, series, hablar, escuchar música y de todo. La verdad que está súper entretenido. Sin más nada que decir, vamos directo a ver esta presentación de los ganadores de la Voz Kit 2019. ¿Sí le da la gana de cargar? ¡Hola! ¡Mira quién está aquí! ¡Anda! ¡Mira! ¡Sí le da la gana de cargar! Que lindo Sola Sola con mis penas Sola triste y sola Sola mi amargura Con mis penas Sola 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 con mis penas Sola triste y sola Sola mi amargura Sola triste y sola Sola, sola, sola 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 triste y sola Sola triste y sola Sola triste y sola Sola triste y sola Y es que vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que se entera el mundo Que de amor también se puede vivir, de amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí, porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo y que se entera el mundo, que no importa nada más Que se entera el mundo, que no importa nada más ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Todo bien, bella? ¡Cuidado! ¡Buenos días! ¡Qué mejor has cantado, eh! ¡Qué sorpreso, tío! ¡Gracias! Tiene mucho apasionada ¿Qué pasan? ¿Bien? ¡Muy chiquitita, muy chiquitita! ¡Ahí los tenemos! ¡Maria Pavard, María Ruiz, Melanie y Rocío Aguilar! ¡Cómo han crecido! Ganadores los cuatro de la voz Kids Que además a mí me ha encantado el momento que acaba de pasar en este escenario Porque han venido cantando la canción que cantaron en su audición Donde empezó todo, qué bonito, ¿no? Es súper bonito siempre volver a casa, es un placer y que siga la voz porque da muchísimas oportunidades a todas aquellas personas que nos queremos dedicar a este bendito mundo de la música. Yo animo totalmente a todos, todos, todos los niños a que este programa, esta experiencia, no la hay, no la hay, no la hay. La verdad es que vosotros, mejor que nadie, sabéis cómo se están sintiendo ahora mismo nuestros dos finalistas. ¿Vosotros cómo recordáis ese momento previo justo a que dijeran vuestro nombre? Bueno, yo la verdad es que no me imaginaba ni que iban a pasar las audiciones, así que en la final yo estaba como, madre mía, es que no me lo puedo creer. Y ya cuando salió el nombre detrás, yo es que me decía, ese es mi nombre, ese es mi nombre. No me lo podía creer. Qué bonita es. Rocío, ¿tú cómo lo recuerdas? Fue muy emocionante, fue cada vez que lo veo me emociono, o sea, muchos nervios también, se pasan muchos nervios, pero luego, o sea, es increíble. Y la experiencia, la gente que conoces. Oye, y en el momento en el que dicen tu nombre, Melanie ya nos ha contado, que casi no se lo creía. ¿Vosotros tampoco? Para nada, o sea, para nada. Yo fui pasando poco a poco, yo iba asimilando en casa cuando iba lo que había hecho, pero poco a poco, o sea, yo no me imaginaba, vamos, como dice Melanie, ni las audiciones ni los castings. Yo creo, Eva, que es muy importante también que tu familia te inculque que esto es un juego y que aquí vienes a pasarlo bien. Muy bien, María. Así que yo llegué a la final con esa idea. No, 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 no hablo la otra chica. Este, ay, qué lindo, qué bello. Hubo una canción que no conozco, la de la última. Ya vamos a darle like al video, está muy, 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 muy lindo, la verdad. Ay, no hay comentarios, no vamos a leer comentarios, porque no hay comentarios. Gracias. Mis Dra. Mis Dra. Mis Dra. Mis Dra. Mis Dra. ¡Suscríbete! 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 Y ahora, y ahora sé que se llama todo lo que yo buscaba Y dígale también que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas ya, ni el sol me calquita Y estoy muy solo aquí, no sé a dónde fue Por favor, dígale usted Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo y que se entera el mundo Que de amor también se puede vivir Y de amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo y que se entera el mundo Que no importa nada más Que se entera el mundo Que no importa nada más Que no importa nada más Que no importa nada más Escuchando, viendo este pupurrí Y bueno nada, nos vemos en el próximo video Con más buena música, más buena vibra Más de lo que venga La verdad que sí Les recuerdo que en la parte de abajo está en la descripción Los links que lo llevan directamente a las plataformas Twitch, en vivo, en las noches Para ver series, películas, hablar, escuchar música Etcétera Rezocial que más utilizo, Instagram Y bueno nada No olviden suscribirse Y darle like al video si les ha gustado Los quiero mucho Gracias Gracias Y ahora ya sé que se llama Todo lo que yo buscaba Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No brillo las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y el sol Muy bien Solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale Usted ¡Y eso! ¡Qué bien, José Manuel!